El Ministerio del Trabajo ha comenzado a implementar una guía orientadora de inclusión laboral de personas con discapacidad. Esto viene a fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad que induce al empleador a cómo crear un ambiente laboral amigable, destacó David López, de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo. La guía contiene en principio las definiciones y conceptos sobre discapacidad, contiene pasos que debe dar el empleador hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad, contiene pasos que deben dar las organizaciones en el acompañamiento a personas con discapacidad para su inclusión laboral y contiene algo muy importante, es la conceptualización y la explicación de lo que significan los ajustes razonables y la guía contiene ejemplos muy ilustrativos de ajustes razonables, por ejemplo en el caso de un trabajador con discapacidad visual, ajustes razonables en el caso de un trabajador que presenta discapacidad físico-motriz, es decir, que se mueve en silla de ruedas o que usa muleta, bastón de apoyo, y también contiene ajustes razonables para deficiencia intelectual, para discapacidad auditiva, es decir, por cada tipo de discapacidad la guía presenta ejemplos de qué ajustes razonables se pueden hacer y estos ejemplos son los que ilustran y fortalecen el conocimiento que se le da a los empleadores. Solo este año el Ministerio del Trabajo ha capacitado a más de 200 empleadores, tanto del ámbito público como privado, y eso ha hecho que a las organizaciones, por ejemplo, se incrementen las llamadas solicitando personas con discapacidad para ocupar una OX plaza laboral, pero tenemos el reto de continuar fortaleciendo la competitividad laboral de la persona con discapacidad y en ese sentido es necesario fortalecer las coordinaciones con el INATEC, con el MEFCA, de cara a esa habilitación laboral conforme a las demandas del mercado laboral. Esta organización reconoce que también han tenido avances en el ámbito de educación. Solo el hecho de que el Ministerio de Educación haya institucionalizado en su formación a los futuros docentes el conocimiento sobre estrategias pedagógicas de atención a discapacidad visual es muy, muy importante porque los futuros docentes van a poder dar respuesta a las personas con discapacidad que ingresen al aula de clase en su propia comunidad, ¿verdad? Otro logro significativo es el hecho de que se va fortaleciendo el programa de inclusión laboral que tiene el Ministerio de la Economía Familiar. Noticias 12, Darlene Tellez.